Saludos mis queridos hermanos, saludos, sean todos bienvenidos una vez más a este su espacio comentando las noticias católicas que ocurren en el mundo de hoy. Bendito sea Dios, es un placer para nosotros pues darle la bienvenida como siempre a todos los hermanos pues que nos ven por el cual nosotros hacemos este trabajo un resumen de las principales noticias para que ustedes se estén siempre manejando la información decimos que católico informado jamás será separado de la fe así es que manténgase informado para que no los agarren asando batata como decimos por acá. Fíjense queridos hermanos esto es un esfuerzo que hacemos dentro de todo el plan en medio de esta pandemia para que ustedes bueno pues estén verdaderamente en contacto con la fe así es que adelante adelante sean todos bienvenidos los los recibimos a todos a través de nuestra plataforma de youtube como principal después facebook y twitter así es que es por favor regálenos esa suscripción a nosotros en este trabajo para que sintamos que estamos realmente siendo escuchados así es que gracias a los que en el día de ayer pues se suscribieron muchas gracias estamos avanzando fíjense este trabajo nosotros lo hacemos siempre comenzando con el con el versículo de hoy porque de esa manera buscamos nosotros la bendición del señor cada vez que salimos al aire tres veces a la semana lunes miércoles y viernes hoy es viernes 14 ayer fue 13 13 de mayo de nuestra señora de fátima día de fátima día de fátima entonces queridos hermanos vamos a ver de qué tratan los informes pues noticiosos en este día después de leer el versículo del evangelio de hoy que está tomado de el evangelio de san juan 15 9 de 9 desde el 9 al 17 y nosotros vamos a ver los versículos del 9 al 11 así que lo proclamamos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén como el padre me ama así los amo yo permanezcan en mi amor si cumplen mis mandamientos permanecen en mi amor lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena palabra de dios te alabamos señor que por la proclamación de estos versículos del santo evangelio de hoy pues nuestra nuestras familias como siempre decimos sean bendecidas seamos todos bendecidos en el trabajo en el día a día del caminar en el ajetreo del día pues seamos todos bendecidos y podamos y podamos tener nosotros paz y llevarle paz a los demás a los enfermos también que reciban la bendición a los que trabajan en la atención primaria de esta pandemia y en cualquier circunstancia de ella pues que también reciban la bendición en este día los que están enfermos en condiciones críticas por cualquier otra situación pues que reciban también la bendición en este día miren hermanos pues que vamos a ver nosotros hoy que vamos a comentar nosotros hoy el papa francisco se reúne por segunda vez en el vaticano con el señor alberto fernández presidente de argentina china recoge los frutos de la nefasta política de hijo único impuesta por la dictadura también el patriarcado latino de jerusalén condena la actuación del estado de israel en la escalada violenta de estos días gobierno de españa vulnera la libertad de los padres denuncian desde foro de la familia en mark work work y mer gixon pues se unen a en un fenómeno biográfico de expulsador que luego se ordenó sacerdote también el cardenal brand miller advierte que en alemania no hay un solo problema sino de un problema de sisma sino también pues de herejía queridos hermanos también otras noticias que nosotros queremos darle importancia unicef un informe de unicef niega que la pornografía dañe a los niños wow y por otro lado bueno pues su santidad del papa francisco dice sin natalidad no hay futuro vamos a ver todas estas cosas en el nombre pues de el señor fíjense vámonos directamente entonces mis queridos hermanos pues a comentar las noticias tenemos mucha mucha información para hoy así es que bueno pues el papa francisco se reúne con el presidente alberto fernández presidente de d argentina que puede salir de todo esto la verdad es que bueno después de esta manita que le dio del presidente de fernández de argentina al papa con la ley del aborto hay que ser verdaderamente papa para reunirse para recibir a este siervo de la onu así es que bueno la política también es así y hay que manejarla ya saben ustedes ahí y lo vamos a dejar ahí no le vamos a hacer comentario alguno pues a esta información más de ahí sencillamente pues dejémoslo ahí por otro lado si me quiero concentrar en lo que en la situación pues de la china lo que está pasando la china hoy en día la dictadura china empieza a recoger los frutos de su nefasta política demográfica los matrimonios han disminuido un 12 por ciento y los nacimientos un 18 por ciento con la política del hijo único abundan los hombres solteros entre los jóvenes hay 118 hombres por cada 100 mujeres y no quieren casarse ni tener hijos ni quieren casarse ni tener hijos allí en la china entonces imagínense ustedes estos datos son obtenidos de la oficina nacional de estadística que los publicó con los resultados del censo del 20 del de del año que los bueno los correspondientes al año 2020 a ese censo ya que se ha comenzado a publicar y están saliendo los datos a la al aire así que imagínense ustedes ustedes la verdad es que un país bien difícil que necesita de la mano de obra un país que próximamente ya se está convirtiendo en anciano y hay menos jóvenes para ocupar los puestos de trabajo menos niños menos jóvenes también así que vamos a ver miren el patriarcado latino de jerusalén está se ha expresado condenando la actuación del estado de israel en la escalada violenta de estos días el patriarcado este patriarcado latino asegura en un comunicado que todos los responsables de las iglesias de tierra santa están consternados y preocupados por los hechos de violencia en jerusalén oriental en la mezquita de al aqsa y de shaki o sheik harraf ya que violan la santidad del pueblo del pueblo y de la ciudad que debe ser fuerte y con respecto a la paz siempre se ha respetado el carácter espiritual de todos esos lugares de parte de israel y de parte de los palestinos entonces hay una preocupación grande por esta escalada allí que puede llevar a una guerra sin ninguna justificación en este caso de parte del estado de israel que pudo o puede manejarlo en otro sentido y que en esta ciudad de jerusalén pues haiga o haya paz bendito sea yo nosotros como como cristianos pues lógicamente estamos bastante preocupado por todas eh preocupados por todas estas cosas miren el gobierno de españa monera la libertad de los padres según denuncia el foro para la familia este foro para la familia pues con motivo del día internacional de la familia que se celebra eh se celebrará mañana quince de mayo pues según aprecian o precisan también ellos bueno esta campaña pretende recordar las funciones sociales de esta institución y denunciar la intromisión del gobierno y además y demás y demás administraciones en las esferas íntimas de la familia le vulnerando la libertad de los padres para educar a sus hijos como mejor consideren culcando eh conculcando derechos fundamentales protegidos en nuestra constitución yo pienso que la onu y el parlamento europeo van a terminar eh quitando eh quitando nuestras constituciones aboliendo nuestras constituciones en cada uno de nuestros países e imponiendo la nueva agenda de ellos como constitución en nuestros países ya ustedes saben una agenda inmoral totalmente donde el único la única participación no derecho participación que vamos a tener nosotros en la la sociedad es la sociedad es la de poder de parir la mujer algunos hijos lo que le interese a ese nuevo orden mundial que nazca el resto muertos 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 esa es la constitución la nueva constitución que se perfila en el nuevo orden mundial ya no habrá constitución en ninguno de nuestros países así es que por ese camino va a España va a Francia Alemania Suecia etcétera y los Estados Unidos encabezado por la actual administración también para muestra bastan muchos botones miren una noticia bonita dentro de tantas dificultades que tenemos para este día es la bueno la unión entre Mark Warburg y Mel Gibson que se unen para la realización de un firme biográfico de la parte de un ex boxeador ordenado sacerdote estos actores iniciaron el desarrollo de una película biográfica sobre Stuart Long un boxeador que se describía como anticristiano por excelencia pero que tras un grave accidente se convirtió al catolicismo y fue ordenado sacerdote el padre Long murió de una enfermedad muscular degenerativa a la edad de 50 años el 9 de junio del 2014 en el Big Sky Care Center de Helena capital del estado de Montana, Estados Unidos vamos a seguir este trabajo, lo esperamos con ansia y tenía que salir de dos hombres como Mark Warburg y Merle Gibson y por la categoría de ellos debe de ser un firme o será sin temor a equivocarnos sumamente interesante miren el Cardenal Brandmuller ustedes saben que el Cardenal Brandmuller es una autoridad bueno pues en la iglesia y el advierte que en Alemania no hay solo un problema de sisma sino de herejía sisma y herejía estas son las palabras que según el Cardenal Brandmuller definió la situación actual de la iglesia en Alemania una situación que se hace cada vez más explícita en una entrevista publicada en cat.net el Cardenal Brandmuller explica el verdadero sentido de los términos sismas y herejía y sostiene que ambos pueden aplicarse a la situación de que se está viviendo en la iglesia de Alemana el Pulpurado explica que el sisma consiste en la ruptura de la comunicación en la iglesia con la iglesia también él que generalmente se asocia a la desobediencia o falta de sujeción a la autoridad del Papa aunque en el caso del conocido como sisma de Occidente el problema fue la existencia de varios Papas a la vez en aquel entonces y hoy hay un asunto de desobediencia así es que ya ya el Padre Brandmuller pues sigue explicando esta situación y es lamentable pues que nosotros tengamos que observar esta situación pues en el mundo de hoy entonces queridos hermanos eso es lo que se está presentando por eso para esta situación tenemos nosotros que estar bien preparados bien edificados porque Satanás está manejando a estos obispos y sacerdotes en Alemania que están pues en la dirección de este sínodo sismático y herético así es que oremos por por ellos para que se caigan de ese caballo y oremos también por los obispos en Alemania que no participan de esta sincrética situación así es que bueno miren por otro lado pues el Papa dice que sin natalidad no hay futuro las mujeres llama le hace un llamado a las mujeres para que no escondan su vientre el pontífice el pontífice inaugura los estados generales de la natalidad promovidos por el foro de asociaciones familiares junto con el primer ministro italiano Mario Draghi el Papa critica la situación en que se encuentran tantas mujeres en el trabajo temerosas de que un embarazo pueda suponer un despido hasta el punto de llegar a ocultar su barriga esto es una realidad que estamos viviendo ahora con el nuevo orden mundial antes se vivía de una manera difícil también pero a la mujer embarazada se le acosa se le persigue a las que deciden tener hijos por eso ustedes ven que la juventud de hoy no quiere pues tener hijos precisamente pues por esta situación de dificultad tan grande que hay de persecución al embarazo hay una persecución la mujer ahora no tiene no se siente libre de tener un embarazo y de seguida adelante con un embarazo aunque su situación sea cual fuere la situación amén debido al genocidio que se lleva a cabo por la influencia de los organismos de la ONU y del parlamento europeo en este sentido yo no sé a dónde vamos a llegar dios mío con todo esto miren lo que dice la ONU en el día de hoy pues aparece esta información en uno de nuestros medios de información pues dice la ONU al servicio de la depravación de menores en un informe de UNICEF niega que la pornografía dañe a los niños queridos hermanos el fondo de las naciones unidas para la infancia UNICEF vuelve a estar inmersa en la polémica por un reciente informe que sugiere que no hay pruebas concluyentes de que los niños expuestos a la pornografía pues sufran daño ya ven ustedes una vez más mis queridos hermanos decimos nosotros a dónde vamos a llegar esa es la nueva constitución que suplantará a la constitución de cada uno de nuestros países de América Latina de Estados Unidos Canadá y los países occidentales de Europa nos estamos dejando infectar por el virus de Satanás en nuestras sociedades y les estamos abriendo nuestros gobernadores gobernantes les están abriendo y legisladores les están abriendo los brazos y el corazón a esta nueva constitución que está instalando ya la de Chile viene ahí también en definitiva en el día de mañana tal vez cierre yo los ojos y no lo vea pero no muy lejano vamos a ver cómo van a quitar las constituciones de nuestros países para instaurar pues la de ellos queridos hermanos vámonos entonces a leer pues la ejaculatoria para el día de hoy a nuestra virgen santísima y dice así oh maría compañera desde siempre me gustaría que estés presente a la hora de mi muerte así es que queridos hermanos esta ha sido la ejaculatoria para el día de hoy si les ha gustado este comentario de las noticias en el mundo católico de hoy pues no se olviden de suscribirse en youtube denos regalen nos decimos nosotros siempre esa suscripción y de esta manera pues nosotros vamos a concluir este trabajo de hoy como han visto ustedes hemos tenido tantas informaciones que de casi ninguna positiva verdad entre lo que está sucediendo en el mundo de hoy que dios nos tome confesados como decimos en el mundo hispano pero vamos a seguir adelante porque esto no se detiene la vorágine continúa y nosotros tenemos que continuar batallando contra todo esto que la luz del espíritu santo ahora que se avecina el nuevo pentecostés el nuevo pentecostés que significa la venida de la iglesia católica al mundo así es que que bien le ha hecho la iglesia católica al mundo a la humanidad que este bien continúe siendo recibido por cada uno de ustedes y nosotros nos vemos el próximo lunes con una nueva presentación de este trabajo dios los bendiga a todos y bueno pues buen fin de semana vamos a ver